Un cabo primero de la dotación de la tenencia de Carabineros Chacao y un vecino del mismo sector consiguieron asistir con éxito al conductor de una camioneta que se precipitó al canal a bordo de su vehículo, estando el protagonista de este hecho en estado debridada, según detalló más tarde Carabineros. El personal de la tenencia de Chacao fue alertado a través de un llamado telefónico por parte de funcionarios de la empresa Enformón, quienes son los responsables de la rambla de la localidad de Chacao, informando de que momentos antes una camioneta color rojo que lo hacía a gran velocidad desde Anjud hacia el embarcadero no respetó la significativa para existente en el lugar para ingresar los transbordadores, cayendo a las aguas del canal de Chacao. Es de esta forma que el personal de la tenencia se constituye rápidamente en el lugar y gracias a la información también proporcionada por civiles que apreciaban la situación, el cabo primero, Jordan Morales a la vena, de servicio nocturno de la tenencia de Chacao, se saca su uniforme y con un elemento salve de vías ingresa a las aguas del canal de Chacao por el fin de rescatar a esta persona, la cual se encontraba al interior del vehículo. Con dichos antecedentes, un civil, el cual también de manera muy valiente apreció la situación, tomó su embarcación y en conjunto con el carabinero ingresaron a las aguas y de esta forma, ambos, un rescate en conjunto entre la comunidad y carabineros, lograron rescatar a esta persona, la cual ya a raíz de la corriente existente en ese momento, el vehículo ya había, en este caso, se había perdido en el agua y el conductor logró salir por una de las puertas. Es importante señalar que esta persona también fue detenida por conducción en estado de ebriedad, pero también se le brindaron los primeros auxilios de María Inmediata. Junto con dar cuenta del hecho en referencia, carabinero destacó el trabajo mancomunado, que en esta situación permitió la participación de un funcionario policial y de un vecino del sector, que de forma coordinada actuaron para brindar la primera asistencia al conductor involucrado en este hecho.